La frontera continúa cerrada por Dajabón. Ante esta situación, diversas autoridades como también representantes de las federaciones de comerciantes manifestaron que apoyan la decisión del presidente de la república de mantener la frontera cerrada. Los tratados binacionales de agua para hacer algo que tenga que ver con los ríos, con las fuentes acuíferas debe ser de común acuerdo con las dos naciones. Lo que nosotros sí, como dominicanos, tenemos que defender y proteger la fuente acuífera de nuestro país. Nosotros lo que esperamos es que en las próximas horas se resuelva este problema, aunque vemos que los haitianos en una parte siguen renuentes. En el día de ayer empezaron a tapar el canal, pero luego nos informan que se retomaron de nuevo los trabajos, por lo que veo que se ve incluso hasta como un desafío ante la solicitud que está haciendo nuestro gobierno de que se detengan esos trabajos. Y en ese sentido el sector comercial apoya dicha medida porque es para obtener un objetivo que tiene que ver con el interés nacional. Aquí nosotros siempre establecemos el tema de la seguridad nacional está por encima del comercio. También a esta ciudad llegó una gran cantidad de equipos pesados acompañado de un escuadrón especial del ejército nacional así como de otras fuerzas militares para su protección en la zona fronteriza donde recorrieron gran trecho de la frontera dirigiéndose próximo a donde está la situación del canal. Desde la frontera dominico-haitiana en la zona de Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N.